Griterío, la gente salía por donde podía, por la puerta, los vidrios, todos tratamos de salir por donde podíamos. La formación impacta contra los amortiguadores de contención. La inercia de este golpe termina repercutiendo entre el primer y segundo vagón, a punto tal que el segundo vagón invade 7 metros al primer vagón. Lo que uno ve siento cuando está entrando a 11, que el tren parece que se va. Se va y fallan los frenos, o no sé qué pasó en la conducción, pero... Se escucha esa explosión que todos... Se escucha la explosión y siento que el tren se me viene atrás, y la gente y todo, y quedó tremendo la gente. Decir gracias a Dios que quedé en el medio, porque si quedaba abajo o arriba no estaría hablando ahora. Yo estaba enfrente, enfrente al... mirando hacia el segundo vagón y vimos el segundo vagón que se venía encima del primero, ¿no? Que se venía deformando toda la estructura y la gente que empezó a saltar, a volar arriba de nuestro, ¿no? Y de repente sentí una explosión y volé, volé, literalmente volé, como 15 metros hacia el otro vagón. ¿Cómo salieron ustedes del tren? No, yo salí por los medios, ya te digo, pisando gente, buscando a mi hermano, estaba desesperado, buscando a mi hermano. Viste al chofer y él en algún momento decía algo. No, no, lo vi así, pero lo vi muy mal, lo vi todo con el cuerpo todo aplastado. Porque todos veníamos diciendo que es rápido que viene, bueno, por lo menos vamos a llegar rápido. Pero cuando llegaba a la estación que llegaba, ese hombre frenaba de golpe. Que a Edo se pasó casi medio tren, digamos, media formación se pasó de la estación. Ya dos estaciones ya se pasó de largo, ya, y tuvo que retroceder. Entonces, en Flores, Caballito, ya pasó de largo y tuvo que retroceder y acá justo le pasó lo mismo. ¿Qué a la gente no lo pudo...? No, ese del maquinita, no sé cómo se llama, ya tenía que parar ahí, pero siguió. ¿Frenaba en las estaciones? Sí, frenaba en las estaciones porque dice que en Flores paró y después volvió para atrás. Yo nunca me di cuenta de eso. ¿Cómo viniste con un tren que venía frenando en varias estaciones anteriores? El tren era rápido, el tren era rápido y frenaba en las estaciones. Pero impresionante el golpe que llevaba en mi cuerpo, que se me parecía que todo el mundo se me pegaba trompadas. Me hubiera caído capaz que me mataban porque yo saqué muchas personas de ahí del piso cuando salté para salir. Estaban todas sangradas, rotas las piernas. Vi caer uno por la ventana y caerse a las vías. Y ayudé a salir una señora con un bebé abajo de un asiento que estaba apretada con los asientos. Los asientos se desaparecieron. En esto que digo no estoy diciendo nada más que la verdad. O sea, tienen que ver esos asientos cómo quedaron. Y salté por la ventana y salí rengueando. Y después, bueno, cuando me asomé y vi, había gente por el andén tirada, ensangrentada, llorando, los vidrios rotos. Fue algo tremendo. Fue algo que nunca viví en mi vida y no se lo deseo a nadie esto. ¡Suscríbete al canal!